Definitivamente quiere cambiar el color, quiere que sea diferente, quiere que usemos azules o verdes, algo así, porque quiere que este autobús sea uno con estilo. No lo que es ahora, pero a mí me gusta cómo está. También me dijo que quiere que se vea un poco agresivo cuando lo esté conduciendo, así que estoy pensando que podríamos ponerle una de esas defensas grandes adelante, como los de la película Mad Max, algo así, y levantarlo un poco, ponerle neumáticos un poco más grandes, luces, quiere que tenga muchas luces, algo que reemplace las rojas y amarillas con... ¿Luces LED? Sí, eso puede funcionar. Una de las cosas que me dijo, que no era completamente necesario, era que le gustaría que algunos vidrios cambiaran de color, y eso sería increíble si pudiéramos resolverlo, porque tratar de hacer sombras en algo como eso, creo que sería una pesadilla. Sí. También quiere pararse en el techo y arrojarles camisetas a sus seguidores. Necesitaremos una... Sí. ...escalera. Quiere... sí, una especie de escalera que salga de la parte superior. De acuerdo. Y el interior, estilo zen. Bien. Necesita un baño o algo por el estilo, una cocina con microondas, un pequeño fregadero, um... un lugar muy espacioso. Con enchufes y USB por todas partes. Le gusta la iluminación, así que hay que asegurarse de tener cambios de ambiente. De acuerdo. Podría hacer algo de magia para hacer funcionar todas esas cosas. ¡Gracias! Trabajaremos con el nuevo Lexus LC500. ¿Lo has visto? Sí. ¿Te gusta? Sí, es un nuevo coupé. Sí. Será una locura. El LC500 ya es un auto excelente y creo que con esta alianza con Marvel... ¿Quedará aún mejor? Básicamente tomamos este auto que ya es increíble y lo mejoramos. De acuerdo. No queremos que sea el auto de Pantera Negra, solamente que esté inspirado en... Entiendo. ...la película, con algunos elementos de su traje, sus garras... Y el color tiene que producir un impacto. Sí. Podríamos empezar con el Lexus azul. El azul, sí. Y después agregarle algo... Necesita textura. ...un poco de textura. Sí. Sí. Y la máscara también. Puede ser. En el capó, ¿cierto? En el capó. Creo que es la superficie más grande en el auto. Eso quedaría bien. Podemos resaltar la máscara. Sí, me gusta. Y las garras son lo otro que tenemos que destacar porque es característico de Pantera Negra. Sí, sí. 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 ¡Gracias! No es un Lamborghini, no es un Rolls Royce, es un remolque de ocho metros. Un remolque, sí. ¿De esos rectangulares? Sí, así es. Y además quieren un concepto bastante entretenido, es un gimnasio móvil. ¡Oh, qué bien! Un buen amigo nuestro, Gunner, debes recordar a Gunner, hemos arreglado muchos autos diferentes para él. Sí. Él tiene un gimnasio en el que entrena celebridades, atletas, pero quiere hacer algo móvil. Como tenemos el logotipo de Gunner Effect, tal vez deberíamos agregarle algo más, como una gráfica de un latido del corazón o algo que le dé una gráfica opuesta al simple logotipo en el costado. Sí. Y luego, sí, incorpóralo a un logotipo de alguna manera para que le dé un buen aspecto, tal vez termine gustándole. Con respecto al interior, creo que podríamos hacer que parezca un gimnasio. Pondremos un televisor, altavoces, conseguiré fotos del cliente para el que es este proyecto. Y tal vez podríamos colocarlas enmarcadas o algo en las paredes, tal vez laminarlas y hacer que genere un poco de inspiración. Nuestro trabajo, básicamente, es todo el exterior. Todo el exterior. Pero, obviamente, tenemos que reforzar las paredes para que pueda manejar el equipo que vamos a poner en él, porque esos remolques no son tan resistentes. Básicamente, son un pedazo de madera y algo de metal. Y eso es todo. ¿De acuerdo, Moza? Gracias, Ryan. Hagamos un gimnasio. Eso haremos. ¡Gracias! Increíble. Es una belleza. El recubrimiento quedó increíble. Sí, es perfecto. Y los gráficos son mucho mejor. Acabo de regresar de Kia. Los dos autos son increíbles. El primer auto es un Cadenza. Cadenza. Y el segundo auto es un Stinger. Entonces, el Cadenza queremos dejarlo con un estilo y una sensación de lujo. Me entiendo. Porque eso es lo que es este auto. Pero queremos remarcarlo un poco más. Hay que ponerle unas buenas llantas. ¿Quieres bajarlo un poco? Sí, podría ser. Que cualquiera lo pueda conducir. Queremos que sea un auto de lujo, pero de estilo familiar. Que se pueda llevar a la familia, pero al mismo tiempo se vea increíble. Negro, creo. Un color que destaque. Tal vez algo de cobre o bronce. O algo así, ¿entiendes? Algo que diga que es de alta gama. Hace el interior de color. Café. Creo que el Stinger GT, que es el deportivo, es increíble. Es una nueva plataforma para Kia. El estilo exterior es fenomenal. Cuando vi la parte trasera del auto, quedé muy sorprendido. No sabía qué era. Es como una escondilla. El diseñador de este auto es muy bueno. Y no queremos quitar lo que ya hizo. Solo queremos que sea un poco más agresivo. ¿Entiendes? Como que pido una carrocería más ancha. Sí, pienso exactamente lo mismo. La parte delantera. Pero que parezca que fue hecho así. ¿Qué tan agresivo quieres que sea? Mucho. Quiero que sea... Ya lo creo. ...llamativo. Hay que ponerle fibra de carbono. Quiero que se vea como un auto de carreras. Casi como los autos del DTM. Así de bajo, ancho y aspecto agresivo. Como las dos restauraciones son completamente diferentes y opuestas entre sí, en una seré exagerado y en la otra más sutil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!